¿Qué estuvimos? Bueno, yo no he podido jugar Bueno, si, lo dejaron atascado por allá en un árbol o bien Pero no, si algo me matan Bienvenido a mi mundo Yo quiero jugar Cora el micrófono y diga, venga amiguitos ¿Dónde va a mí? De cabeza ¿Dónde estás tirando? Está cerrando Ahí viene, viene, viene ¿Dónde, dónde? En el ojo que tienes un team desde acá Y desde acá te están disparando Bien Daniel El gas, el gas Cierrelo Ay, que fuese Ay No, marica, voy a tener que ir a misa del miércoles Vos no viste lo que puso, que es que ya fui a misa a perdonar todas las muertes que he hecho Que es que ya puedo hacer más bajas Es que ya puedo hacer más bajas Ay, ese malino Ay, amiguitos, esto está muy tóxico Ay, no me va a dar roca Se pone a hacer parkour, si Ah, ya Te da Te da Te da Te da Gracias.